Tener las informaciones internacionales y también de esta exposición de Sergio Eynitz, nos vamos al centro del continente americano. Nos vamos a la República Dominicana, ahí en el pleno Caribe. Estamos en contacto con Euclides Marmolejo Baez, es uno de los empresarios más importantes de la República Dominicana, hombre que trabaja en la construcción, hombre que desarrolla también su participación en los medios de comunicación, tiene otras empresas de salud, servicios y una fundación muy importante. Euclides Marmolejo Baez, ¿qué tal? Muy buenas tardes en la República Argentina. Bueno, no sé qué hora será ya. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Horacio, muchísimas gracias por esta entrevista. Saludos a todo el pueblo argentino. Estamos aquí para colaborar, como tú bien señalas, en la República Dominicana actualmente es una hora menos que allá que en Argentina. Y estamos viviendo con el tema de esta pandemia que de una u otra manera nos ha cambiado la vida tal cual la conocíamos, que ha afectado bastante el sector empresarial. Bueno, lo mismo que está viviendo Argentina ustedes hoy día. Euclides, justamente ahí apuntaba mi pregunta. ¿Por qué no nos expresás a todos los que nos están viendo cuál es la matriz productiva que hoy por hoy tiene República Dominicana y justamente cuáles son los sectores o actividades que serán más afectados por esta pandemia del coronavirus? Sí, Horacio. Indudablemente el COVID-19 ha impactado negativamente a todos los sectores. tratar de identificar un sector que no haya sido afectado. Bueno, actualmente las farmacias a nivel mundial, los supermercados, bodegas, como le llaman en Argentina, están abiertos y son sectores que no han visto disminuido su empleomanía porque ciertamente se agudiza más la demanda de esos productos. Ahora bien, la República Dominicana de manera particular es uno de los destinos más codiciados del Caribe en términos turísticos. Y evidentemente República Dominicana ha sido bastante golpeado en el ámbito turístico. Si analizamos que República Dominicana el año pasado recibió más de 7.5 millones de turistas, una población de algunos 10.5 o 11 millones de habitantes, casi un turista por habitante recibió República Dominicana. El sector turístico en República Dominicana dinamiza todos los sectores de la economía, la agricultura, todo se dinamiza por el turismo. Evidentemente que es lo primero que afecta... Qué bárbaro, ¿no? Que uno se queda pensando que justamente es lo que primero afecta el que no trabaja el sector turismo y lo que se está hablando en el orden mundial sería lo último en que se genere una cierta apertura. Y además el cambio cultural, digo, que Aerolínea va a viajar de manera completa. Tendrán que sacar un asiento, tendrán que distanciar las personas, qué barco va a poder subir o embarcación, un crucero, los famosos viajes y paseos que llegan también a República Dominicana. Mira, todo este concepto ya no solamente marca un antes y un después el coronavirus, sino que pasa a insertarse de manera cultural y es un grave problema para todos los países que tienen fuertemente la matriz de servicio turístico como las principales de desarrollo. Así es, mira, uno de los problemas grandes que trae consigo esta pandemia, que no son nuevas en el mundo, pero evidentemente el COVID-19 ha impactado de una manera agresiva y rápida a todo el mundo. Más de 210 países ya padecen del COVID-19 y ha afectado evidentemente a los países de mayor cercanía, de mayor conectividad, de mayor, en términos turísticos. Por eso tú ves que República Dominicana, Buenos Aires, las grandes curvas a nivel mundial, en República Dominicana en manera específica el Distrito Nacional, ha sido bastante afectado por la expansión de los contagios. Ahora bien, República Dominicana tiene una bomba de tiempo, Horacio, y es el tema que somos una isla, que compartimos territorio con Haití. Si bien es cierto que Haití no ha llegado a la epidemia de manera crítica, como hoy la vivimos en República Dominicana, República Dominicana para darte datos exactos de hace apenas minutos, que se acaba de actualizar el boletín que día tras día se emite en República Dominicana para mantener informada a la ciudadanía de la evolución de esta pandemia, hoy actualmente tenemos, siendo un país de más de 10 y medio millones de habitantes, 11 millones de habitantes, 4.126 personas contagiadas con el COVID-19, para un incremento de 371 casos con relación al día de ayer. Pero tenemos un porcentaje de letalidad que preocupa, de un 5%, es decir, en República Dominicana hoy día, y estamos para darte datos exactos, a 47 días del primer caso encontrado en República Dominicana, que fue el 2 de marzo de este año, tenemos actualmente en República Dominicana 200 fallecidos, 200 fallecidos. Muy elevado. Entonces, eso pone en evidencia, al igual que Ecuador a nivel regional, que hoy está sufriendo de los países de Latinoamérica que han sufrido en términos de mortalidad esta pandemia por el colapso ya del sistema de salud, y nosotros a nivel regional, y entiendo que también lo han hecho en Argentina, han visto con gran preocupación lo que pasa en Europa, lo que pasa en Italia, España, lo que está pasando en Estados Unidos. Euclides, ¿el servicio sanitario en República Dominicana está colapsado? El servicio de salud en República Dominicana podríamos decir que ya colapsó. Y te digo el porqué. A ver. Te digo el porqué. Ciertamente, aún no tenemos una gran cantidad, digamos, de infectados, de personas contagiadas, pero tenemos casi 5.000, vamos rumbo a 5.000, en un ascenso constante, es decir, República Dominicana no ha palpado en realidad lo duro de esta crisis. República Dominicana no ha llegado siquiera a la mitad del ascenso en la curva de contagios que experimentó España, Italia, el continente europeo. Entonces, si vemos que ya a la fecha, según cifras oficiales, Horacio, en Dominicana no se han realizado 47 días, en 47 días que estamos viviendo esta pandemia, más de 13.000 pruebas. Entonces, ¿qué tan real, qué tan real, y entiendo, es una pregunta que se hacen todos los gobiernos, todos los ciudadanos en Latinoamérica, qué tan real podría ser esa cifra oficial cuando no se están realizando grandes pruebas diarias que ciertamente puedan mitigar la expansión de esta pandemia? Y si a eso sumamos, Horacio, que la única recomendación que ha establecido la OMS a nivel mundial es pruebas y más pruebas a los países. Y los únicos países del mundo que han logrado de una u otra medida mitigar el ascenso de los contagios y que han podido reactivar o tratar de reactivar ya la normalidad en sus economías, como Alemania, China, como Corea del Sur, Taiwán, son países que han generado miles y miles de muestras diarias que han ciertamente generado una confianza en la ciudadanía a través también de medidas drásticas de confinamiento que países como República Dominicana, Horacio, no tienen una cultura de respetar. Tal cual. Euclides, te voy a solicitar que nos aguardes un minutito que tengo noticias de último momento, la mesa y seguimos charlando desde este país caribeño. ¿Puede ser? Sí, cómo no, Horacio. Aquí espero. Ya volvemos enseguida entonces con Euclides Barmorejo Baez, empresario de peso de la querida República Dominicana. Euclides, yo agradezco este contacto. Vamos a molestarte en otras oportunidades. Sabemos que eso es una palabra muy autorizada para hablar de este hermoso país. Y la última que quiero hacer es, ¿cuántas personas se estiman a nivel empresario que pueden llegar a perder supuestos laborales? Tanto aquellos que están en la parte formal como en el gran porcentual de informalidad que tiene República Dominicana. Pero República Dominicana, Horacio, al igual que Argentina, creo que Argentina tiene un 40% de informalidad. República Dominicana tiene un 60% y un poco más de informalidad. Si bien es cierto que el gobierno dominicano generó una serie de políticas eficientes desde el punto de vista económico, sin embargo, no son suficientes por la gran cantidad de informalidad que impere en el país. En Dominicana se están perdiendo muchos empleos. El sector turístico entero ya cerró. El sector agropecuario está perdiendo empleos. El sector privado, las micro, pequeñas y medianas empresas están perdiendo empleo día tras día porque esto es una bola de nieve que de una u otra manera afecta. El gobierno lanzó un programa llamado el programa Quédate en Casa que beneficia alrededor de un millón y medio de hogares a través de una tarjeta y donde le depositan para adelante en dólares, 100 dólares mensuales a esas familias de escasos recursos. Hay otro programa que se llama el programa Fase Nuevo que va justamente en el auxilio de las micro y pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía de nuestro país que va a ayudar a algunas 754 mil familias mediante el gobierno le va a aportar 150 dólares a cada uno de estos empleados formales. Sin embargo, lo cierto es que una persona que devengaba algunos mil dólares que ha sido suspendida de sus funciones por su empleador por esta crisis solamente va a recibir ahora 150 dólares por parte del gobierno una reducción del 90% de sus ingresos. Sin embargo, hay todo un sector de informalidad un 60% que no está contemplado en estas medidas que día tras día, mientras más se prolonga la medida de cuarentena mientras más se incrementan los casos de contagios mientras más muertes se generan en el país mientras menos clara se ve la apertura de la economía más empleos se van a perder. Por dar un solo ejemplo de lo que acaba de pasar esta semana una empresa bien reputada en República Dominicana el sector automotriz acaba de suspender toda su empleomanía sin disfrutar de sueldo. Eso va a seguir pasando en República Dominicana es inevitable que así ocurra por el hecho del incremento de los contagios. Si es bueno señalar que no quisiese terminar esta participación en un tan visto espacio sin señalar que a diferencia de Argentina y a diferencia de otros países de Latinoamérica para circunscribirnos en este espacio geográfico y el Caribe en República Dominicana aún no se han tomado medidas obligatorias de confinamiento es decir, con este clima con este panorama tan oscuro que impera en el país ¿Eso es un error? ¿Consideras que fue un error? Claro, es decir, mira, oye lo que está pasando acá es decir, la economía el gran temor de nuestros países es el impacto económico como tú señalabas en la entrevista iniciando es inevitable la fricción económica República Dominicana cerró sus fronteras Argentina por igual nadie en su sano juicio aunque mañana quisiera el gobierno argentino quisiera el gobierno dominicano aperturar sus fronteras nadie vendrá a República Dominicana mientras exista un solo contagio entonces prolongar medidas drásticas que tendrán que tomarse de una u otra manera es prolongar la crisis sanitaria que va a asaltar o que va a costar la vida de muchos dominicanos entonces es evidente Horacio que es obligatorio ya y yo creo que así será porque el presidente hoy justamente en la noche tendrá una locución a las 9 de la noche al país donde evidentemente todo apunta a que se endurecerán las medidas de 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 circulación nacional no es posible que República Dominicana teniendo uno de los índices de mortalidad más grande de Latinoamérica solamente por encima de nosotros se encuentra Ecuador no es posible que estemos con un toque de queda que inicia a las 5 de la tarde y termina a las 6 de la mañana y si a eso sumamos Horacio que por la cultura latinoamericana por esa cultura de irrespeto a las normas ya sea por una deuda social acumulada en el tiempo no se respeta las normas y República Dominicana hoy día a algunos 48 días del primer caso y unos 28 días exactamente ya de emitir reglas de confinamiento obligatorio y el abistanciamiento social que ha sido bastante promovido a nivel mundial tenemos tenemos en el país más de 35.000 ciudadanos que han sido apresados Horacio por violentar el toque de aquí sin ningún tipo de protocolo eso creo que en Argentina también la cifra es bastante alta es elevado es elevado también el nivel de informalidad hace que la gente salga a buscar su sustento diario y ahí contra eso no hay orden o cuarentena que pueda perdurar en el tiempo Euclides Marmolejos Báez ha sido realmente muy rica tu comunicación tu reporte y tu manera gráfica de explicarnos qué es lo que está sucediendo en este hermoso país del Caribe muchas gracias y te volveremos a molestar en los próximos días seguramente muy amable gracias Horacio abrazo